Bueno, antes de avanzar por aquí, voy a ver si reapareció y consigo coger en escala abajo del otro día, que por cierto, revisando el vídeo, me di cuenta de que según salía de Castillo había una gracia en el de la cocina. Pero bueno. ¿Dónde? Es una cosa para que... Vale. Vale. Ahora vamos arriba. Vale. Que es el par de saltar. Vale. Ya, vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué son las maracas? No, no sé si tengo ya unos cuantos dedos. Vale, vamos a ver dónde está. Bueno, la lana debería estar por aquí o no. No está tampoco. Esta isla muy interesante. Vale, y en lo de tu hasta que al final no lo está. Vale, ni idea. Si alguien no ve que me lo deja por los comentarios porque está en cierre. Vale, ahora vamos por aquí. Realmente lo complejo fueron... Bueno, lo complejo. Estuve ahí forzando duramente. Pero, eso, que lo difícil era... ...que los trachos. Entonces... ...por ahí también, ¿no? ...que lo dejó desde el otro lado. Y ahí... ...está rascando. Está rascando. ...el cabrallo... ...está rascando. El cabrallo... ...está rascando. A ver... ...está rascando. No hay nada bueno. Nada gracias Ricardo, gracias. Podemos saber cómo volver a la parte de arriba. Ah, bueno. No hay nada. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ahora hay que reconocer que la estuve buscando vale 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 y de paso uso el que está lejos voy a ver cómo va el que está lejos y 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 de paso voy a probar si me sigue negando aumentar el número de usos del día y 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 descansa y 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